Gracias por ser parte de este canal. Hoy te voy a compartir algunas habilidades que necesitas saber para que mantengas tu puesto de trabajo o cambies de empleo para que ganes mucho más dinero y sobre todo estés mucho más feliz. Ya sabes que todos queremos ser cada vez más felices para así vivir esta vida con sentido. Así que empecemos con las habilidades blandas que tú tienes que conocer y que tienes que poner en práctica. Porque no es lo que sabemos, es lo que ponemos en práctica todos los días. La primera habilidad es buena comunicación oral y escrita. ¿Por qué? Porque todo en la vida se ha logrado es gracias a la comunicación. Gracias a un mensaje que ha sido transferido por diferentes medios, ya sea a nivel escrito, ya sea a nivel oral, ya sea a nivel de carta, etc. Número dos, tener iniciativas. Es decir, si tú estás en tu puesto de trabajo y ve que algo está mal y tu supervisor o tu jefe general o asistente, o sea, la persona que te ayuda a ti, no está, pues tú tienes que tomar iniciativa. ¿Para qué? Para seguir adelante con el proyecto que estéis sacando adelante. Número dos, ser sociable. Sí, ser sociable, pero no muy sociable. Es decir, ser una persona que no se aburre tanto, que no está de mal humor. Es decir, ser una persona sociable que sea fácil de establecer una conversación, un diálogo para buscar solución a los problemas. Número tres, ser una persona adaptable. Es decir, ser como el agua campeón. Ser como el agua, que te puedes adaptar a cualquier envase, etc. Pero, aunque no sea por mucho tiempo, pero desee ser adaptable. Es decir, si tu empresa ahora mismo está sufriendo diferentes, o sea, está atravesando diferentes problemas, pues adáctate a esto. Pero, mientras te estés adaptando, busca una solución, busca algo para que tu empresa mejore, para que tu vida mejore. Es decir, te adaptas, pero no dejas de buscar más información, no dejas de prepararte, no dejas de crecer, para que así tu vida esté mejor. Número cuatro, campeón. Ser una persona organizada. Mira, si tú no tienes organización en tu oficina, en tu casa, en tu vida personal, no tienes nada. ¿Por qué? Porque digamos que tú estés buscando, digamos, qué sé yo, el lápiz para apuntar o para anotar algo que el cliente te haya dicho y no lo encuentras, pues ya quizá te diga el mensaje y se te olvide. Entonces, si tú no apuntas lo que te dicen, no tienes tus cosas bien organizadas, irás a perder mucho tiempo, irás a perder energía buscando las cosas, irás a malgastar el tiempo que tienes, irás a tener tu vida un total desastre. Así que, sea usted una persona organizada si realmente quiere triunfar. Todo lo que está en este planeta, alguien pensó de cierta manera para crearlo. Es decir, primeramente hubo un plano, una organización y luego acción. Siguiente viene siendo emprendedor. ¿Qué significa emprendedor? Que emprende, emprende diferentes acciones. Que si tú estás en tu puesto de trabajo y ves que una idea puede funcionar mejor, habla con tu jefe, con tu encargado, supervisor, con quien sea que sea, con quien quiera que sea, le dices, ¿sabes qué? Esta idea puede que nos ayude a emprender mejor, nos ayude a sacar la empresa mucho más rápido hacia adelante. Así que, hay que ser emprendedor. La número siguiente idea viene siendo solucionador de problemas. Sí, solo su solucionador de problemas. Es una habilidad bastante, mira, yo creo que está la mejor de todas, ¿eh? Porque si tú tienes, digamos, un cliente que se está quejando porque no funciona el internet, no le funciona la luz, o sea, digamos que tu empresa tiene que ver con necesidad. Y tu cliente te llama, tu cliente potencia, te dice, ¿sabes qué? Porque hay tres máquinas que no están funcionando porque se le ha cortado la luz o algo pasa. Tú tienes que tratar o intentar resolver ese problema lo antes posible. Primeramente, detectar cuál es el problema, detectar cuáles serían las posibles soluciones. Es decir, hacer algo lo antes posible. Sí, hacer algo lo antes posible. ¿Para qué? Para que tu cliente esté contento, tú estés contento y todos estemos contentos. Y el flujo de dinero sigue entrando a tu empresa y luego a tus bolsillos. Y eso te vale para todo. Mira, cuando tú eres bueno en el problema, puedes resolver el conflicto de pareja, o sea, con tu pareja, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos. Es decir, cuando tú eres bueno resolviendo el problema, tú tienes muchas más ventajas. Es decir, tienes 20 puertas abiertas que 5 o 6 puertas. Es decir, que eso es una buena habilidad. Ser un buen resolvedor de problemas. Sí, problem solver. El siguiente habilidad viene siendo administrador del tiempo. Campeón, el tiempo viene siendo vida y la vida viene siendo tiempo. Es decir, que si usted está en un puesto de trabajo y no toma control de su tiempo, o sea, el tiempo que le dedica a cada actividad, pues puede que se pase todo el día haciendo una sola tarea. Es decir, en vez de meterle dos horas a una tarea, le mete cuatro horas, cinco horas. Es decir, que pierde mucho tiempo y al final tú no estás siendo una persona productiva para dicha empresa. ¿Y qué hace la empresa? Dice, te vas, te marchas, no te queremos. Queremos gente que sea productiva. Queremos gente que aproveche su tiempo. ¿Por qué? Porque te estamos pagando para que tú inviertas bien tu tiempo en la tarea que está llevando a cabo. No queremos gente que esté sentado ahí como si fuese un saco de patata o batatas, etc. Queremos gente que aproveche su tiempo. Gente que sean creativas. Gente que tenga chispa. Gente que diga, coño, por aquí es que vamos y vamos para allá. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a ayudar a mí y a mi empresa. La siguiente es diciendo conocimiento de idioma. Campeones, los idiomas hoy en día están en urgen, urgen, urgen. Hay que dominar por lo menos un poquito el inglés, campeones. En este caso yo te podría ayudar. Mira, aquí abajo te voy a dejar mi correo electrónico. Si deseas tomar tus clases a través de internet, a través de Skype, de Zoom, a través de WhatsApp, a través de email. Yo te puedo ayudar con el inglés y a cómo realmente conectar tu vida. Y ya para terminar, un empleado, o sea, una persona que trabaja para una empresa en particular o para ti mismo, campeón. Tú tienes que estar constantemente reciclándote. Es decir, buscando información que esté conectada con lo que tú haces. Si eres abogado, debes aprender nuevas leyes. Si eres psicólogo, puedes aprender técnicas para tú hablar con tus clientes, para tú ayudar a tus clientes. Si eres profesor de idiomas, tú tienes que dominar nuevos vocablos. Tienes que aprender nuevos puntos gramaticales. Tienes que hacer diferentes cosas que estén conectados con tu trabajo. ¿Para qué? Para que hagas mejor tu trabajo y sobre todo para que no te aburras. Sí, porque es algo monótono. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es decir, algo aburrido, aburrido. Todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, yo en mi caso soy profesor de idiomas. Constantemente tengo que estar buscando diferentes herramientas para enseñar como nuevos ordenadores, nueva tecnología, tablet, teléfono, diferentes sitios web para yo coger información, diferentes libros, hablar con diferentes tipos de personas, conectarme con diferentes influencers para hablar con ellos y todo ese tipo de cosas. Y, campeones, muchas cosas hay que hacer para uno seguir adelante y no quedarse atrás, campeones. Mira, te voy a recomendar algunos libros que yo suelo leer para yo mantenerme siempre activo. El primero, bueno, ante todo te voy a mostrar mis libros. Lo que te cuento en estos vídeos está todo resumido aquí. Las nuevas reglas del equilibrio. Si cambias lo que percibes, cambiarás tu vida. Este libro está en Amazon. Está publicado por Punto Rojo Editorial. El siguiente viene siendo Cómo convertir tus sueños en Musialidades, que también está en Punto Rojo Editorial y en la página de Amazon y en cientos de páginas web. El libro que me ha ayudado a mí bastante, a mí, a nivel financiero, a nivel social, a nivel personal, a nivel de tener esa energía, ha sido este librito que está aquí, el rinoceronte. Abajo os voy a dejar el enlace para que lo podáis adquirir. Este libro, no tanto que digamos... Uy, mira, tiene efectivo dentro. Este libro, no tanto que digamos, es un libro que tiene pues diferentes ideas, que te dice pues, qué sé yo, la conspiración, la escucha, sé útil, eres un poco estúpido, excúsame, fin de semana, oye, perdón. ¿Te dice algunas cositas que son importantes? Este es bastante bueno cuando se trata de temas financieros. Es decir, cuando estamos hablando de finanzas, este libro es bastante bueno porque te hace monetizar lo que tú sabes. Es decir, te hace hacer dinero lo que tú sabes. Lo primero que te dice es que tú tienes que tener un conocimiento especializado en ciertas áreas. Sí, que tienes que tener un conocimiento especializado en ciertas áreas si de verdad deseas ganar dinero, ganar influencia y salir adelante campeones. Así que, tóngase las pilas. Siguiente libro es el libro El Secreto, ya lo conocéis todo. Este libro me ha gustado mucho porque te hace pensar de una manera diferente, te hace pensar de que todo es posible aunque sea a medias. Sí, todo es posible aunque sea a medias. Es decir, te dice a ti, ¿sabes qué? Si tú quieres ganarte, digamos, un millón de dólares, te dice, ¿sabes qué te dice? Pues mira, busca por lo menos de 10 a 15 fórmulas de hacerlo. Ahora, intenta, ¿en ti está en hacer o no hacer? ¿En ti está entre hacer o no hacer? Y te hace cambiar muchas formas, tu forma de pensar, de reflexionar, te hace mirar la vida de otro modo que quizá antes no la veías, ¿no? Este me gusta mucho, este tiene que ver con negociación, cómo negociar con tus clientes, digamos que si eres profesor de idiomas, cómo vender tus paquetes de idiomas, tus paquetes de idiomas, cómo vender tu tiempo, cómo administrar un poco tu tiempo también, ¿no? Te da muchas técnicas importantes que te pueden servir para cualquier situación que se trate de negociación. Negociar con tu jefe, con tu pareja, con tus amigos, con todo aquel que tú hables todos los días. Campeones, espero que esta oración os haya gustado. Como sabéis, me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta dar contenido que sea de valor para esta comunidad, para que mis suscriptores, que son más de 1.300, no sé, pues se sigan capacitando, se sigan creciendo y logrando todas las cosas que se hayan propuesto para sus vidas. Gracias por su tiempo, estoy por Amazon, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por LinkedIn, estoy en todas partes derramando conocimiento bastante rico, bastante bueno. Campeones, suscríbanse al canal, dejar vuestro comentario y nunca decir no. Si primeramente buscar 5 alternativas, no 5, 10.